el masoquismo placer y dolor posiblemente los masoquistas obtienen placer de manera más sencilla que los demás por su forma metódica de alcanzarlo aunque esto no implica que gocen más que el sujeto normal no es raro encontrar mujeres masoquistas multiorgásmicas féminas que por la facilidad con que llegan al orgasmo quizá precisen colocar una barrera ante su goce ya Sigmund Freud señaló las barreras al placer sexual el pudor la repugnancia y el dolor es posible pensar que el dolor actúe como un modulador ante la facilitación neurofisiológica del masoquista en el placer hay algo de fastidioso ciertamente tal y como dice george es batalla el erotismo de los cuerpos tiene algo de pesado de siniestro existe también otra posibilidad en la etiología del masoquismo y es que el dolor no sea realmente sino un epifenómeno algo que se llega a tolerar para complacer exclusivamente al partener algo que forma parte del ritual sadomasoquista que se admite como un mal menor a fin de acercarse al objeto y sobre todo retenerlo obviamente se trata de reajustes fantaseados las mujeres durante el acto sexual suelen creer que los hombres disfrutan cuando las hacen sufrir y los hombres suelen pensar que las mujeres disfrutan sufriendo este error cognitivo puede estar en la base del deseo de agradar de posicionarse como sujeto deseante masculino y objeto deseado femenino más allá del catálogo de los gestos razonables del deseo de agradar que llega hasta el sometimiento o el sacrificio estas teorías tienen cada una de ellas algo de cierto es posible que el dolor se erotice como es posible que un determinado sufrimiento se medicalice dado que la definición o el rotulado de los sucesos suele ser un consenso de opinión es posible también que el dolor y el placer no sean antagónicos sino dimensiones de una única categoría al umbral de sensibilidad neurofisiológica y que el dolor se acepte como mal menor a fin de evitar la separación el abandono o el rechazo por último es posible que el castigo se acepte para amortiguar el fácil placer o como un impuesto indispensable para el placer impuesto por esa moral recalcitrante Friedrich Wilhelm Nietzsche decía que la cristiandad había envenenado a eros y que si bien ésta no habían muerto se había convertido en un vicio condenando el masoquismo al repliegue intrapsíquico en virtud de las exigencias de la moral una instancia supra individual que a través de las religiones monoteístas había logrado penetrar en el sujeto a través de sus creencias una moral que no sólo condena la agresión y peor aún la violencia sino que trata de aparentar que no existe tras la mascarada del masoquismo a consecuencia de este cambio de ubicación hoy diríamos que ya no es un vicio sino una categoría intrapsíquica lo que es lo mismo que decir que sigue morando en el interior de la mente humana espero que hayas disfrutado de este vídeo recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo muchas gracias por tu visita hasta pronto